Reloj de campana, tócame las horas Para que despierten las mujeres todas Para que despierten las mujeres todas Porque si despiertan todas las mujeres Porque si despiertan todas las mujeres Irán recordando sus grandes poderes Irán recordando sus grandes poderes Reloj de campana, tócame deprisa Reloj de campana, tócame deprisa Para que despierten las sacerdotisas Para que despierten las sacerdotisas La que invoca el cielo, la que invoca el agua La que invoca el fuego, la que invoca el aire La que lleva ofrendas a su tierra madre La que lleva ofrendas a su tierra madre Reloj de campana, tócame deprisa Reloj de campana, tócame deprisa Para que despierten las sacerdotisas Para que despierten las sacerdotisas La que invoca el fuego, la que invoca el agua La que invoca el cielo, la que invoca el aire La que intro, la que invoca el agua Las que invoca el agua Las que invoca el agua A su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita, porque de sus hijas ella necesita. Que canten y dancen llenas de contentos, invocando siempre a los cuatro elementos. Que canten y dancen llenas de contentos, invocando siempre a los cuatro elementos. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas. ¿Para qué despierten las mujeres todas? ¿Para qué despierten las mujeres todas? Porque si despiertan todas las mujeres, irán recordando sus grandes poderes. Irán recordando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa. Reloj de campana, tócame deprisa. Reloj de campana, tócame deprisa. Para que despierten las sacerdotisas. Para que despierten las sacerdotisas. Reloj de campana, tócame deprisa. La que invoca el fuego, la que invoca el agua. La que invoca el cielo, la que invoca el aire. La que lleva ofrendas a su tierra madre La que lleva ofrendas a su tierra madre Porque de sus hijas ella necesita Porque de sus hijas ella necesita Que canten y dancen llenas de contentos Invocando siempre a los cuatro elementos Que canten y dancen llenas de contentos Invocando siempre a los cuatro elementos Que canten y dancen llenas de contentos Invocando siempre a los cuatro elementos Que canten y dancen, llenas de contentos Invocando siempre a los cuatro elementos